En estos momentos nos encontramos en el área de entrevistas, queremos agradecer muchísimo que nos acompañe esta mañana Lenin Calva Pérez, próximo titular de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días. De antemano agradezco esta invitación al programa y aparte de charlar de estos foros de consulta para construir y crecer juntos. Y agradezco esta invitación y pues hoy por traer un coloroso saludo de nuestro gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez. Muy bien, y efectivamente el tema de hoy estos foros para construir y crecer juntos. Tal vez la pregunta obligada, comentarnos en qué consisten, cuáles son sus objetivos. Claro, el Plan Estatal de Desarrollo es un instrumento en el que establece el análisis de la situación social, demográfica y económica, así como los objetivos y estrategias, líneas de acción. Es una perspectiva al alcance de metas a corto, a mediano y a largo plazo, orientados a lograr el desarrollo integral de la entidad, aprovechando el máximo los recursos y infraestructura con los que se cuenta en este momento. Y comentar también que hemos sido instruidos a todo el gabinete para llevar a cabo estos foros de consulta, los cuales tienen como finalidad recabar propuestas ciudadanas y diversos sectores de la sociedad para integrar este Plan de Desarrollo 2017-2021. Muy bien, diversas actividades que se van a realizar. Justamente el día de hoy habrá una. Claro, el día de hoy estamos iniciando con una conferencia de gobernabilidad y gobernanza a cargo del doctor Luis Aguilar Villanueva, quien es un analista en políticas públicas más importante en Hispanoamérica y único mexicano miembro de expertos en administración política de organización de Naciones Unidas en la UNO en Nueva York. Y bueno, es una conferencia muy importante y sabemos que es la pauta de la nueva gobernanza en nuestro Tlaxcala. Muy interesante. ¿Puede recordarnos dónde se va a realizar? ¿A qué hora? Claro que sí. Hoy es a las 12 del día en el Teatro Chicoténcat y bueno, por el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, quien es un analista de políticas públicas y bueno, el más importante en Hispanoamérica. Claro. Esto en cuanto al día de hoy. Sin embargo, si pudiera comentarnos respecto a las fechas, temas, también lugares donde se van a realizar estos foros y donde, por supuesto, debe participar la ciudadana. Claro que sí. El día 14 de febrero, que es el día de mañana, se va a llevar la educación y desarrollo y competencias del mercado laboral en Tlaxcala, en el municipio. El 15 de febrero, a las 10 horas, en la carrera y prevención y atención a la salud, va a ser en Apisaco. El 17 de febrero, empleo y mejores ingresos en Guamantla. 20 de febrero, a las 10 horas, desarrollo metropolitano para crecer regionalmente, es en Zacatelco. 22 de febrero, a las 10 horas, participación ciudadana para construir juntos en el municipio de Panotla. 23 de febrero, a las 10 horas, campo productivo y sustentable en Alzayanca. 27 de febrero, a las 10 horas, la juventud para crecer en una gobernanza moderna, en Calpulalpan. 28 de febrero, a las 10 horas, turismo multiplicador de beneficios, en Anacamilpa. 1 de marzo, a las 10 horas, infraestructura y movilidad de desarrollo, en Santana Chautempan. 2 de marzo, a las 10 horas, gobernanza y seguridad de justicia, en Tlaxcala. El 3 de marzo, a las 10 horas, protección y conservación del medio ambiente, en San Pablo del Monte. El mismo día, a las 16 horas, cultura para crecer juntos, en San Luis, en Apisaquito. El 6 de marzo, a las 10 horas, deporte y activación física en Tetla de Solidaridad. 8 de marzo, a las 10 horas, igualdad de género para ser más justos en Nativitas. Y finalmente, 9 de marzo, a las 10 horas, solidaridad con las familias en el municipio de Tlaxcala. Bueno, pues una gran diversidad de actividades que se van a realizar. Dos preguntas, tal vez obligadas. ¿Quiénes estarán encabezando estos foros que bien acaban de comentar? ¿Y respecto a la mecánica de participación? Claro, la mecánica son eventos que darán comienzo con una conferencia o panel, con expertos, quienes darán una presentación y un caso, discutirán sobre el tema del foro posteriormente, e invitarán a los presentes a las mesas de trabajo, para que se recogerán las propuestas de los participantes, integrando el documento final en los foros de planteamientos, que serán tomándose en cuenta e integración en el Plan Estatal de Desarrollo. A un lado al anterior, bueno, también tenemos que presentar propuestas en el sitio, y bueno, ahí menciona la página, tiple de web, construir y crecer juntos.mx, y en la página de Facebook, construir y crecer juntos, y bueno, también tenemos un número telefónico, 246-161-1069, donde todos los ciudadanos podrían, a lo mejor, aportar ideas, aportar a lo mejor proyectos, y bueno, toda la ciudadanía tiene hoy la opción de aportar, para decir, bueno, ahora tenemos un Tlaxcala, y el que quiere Tlaxcala. Efectivamente, acaba de tomar, tocar un tema muy importante, efectivamente, la participación de la ciudadanía, que vaya, es el personaje, tal vez, principal, que puede darle vida a estos foros. ¿Cuál sería el llamado para ellos? ¿Por qué es relevante? Pues sí, hacemos una correo de invitación a todos los televidentes, y al público en general, a que nos aporten ideas y sus propuestas, con lo cual impulsaremos a todos los sectores en la entidad, construyendo juntos, un gobierno honesto, cercano, moderno, próspero, dinámico, incluyente, transparente, un Tlaxcala con justicia y desarrollo sustentable. Muy bien. Vimos que hace unos momentos nos daba todo el calendario de actividades que se van a realizar. ¿Esto también lo pueden encontrar en la página de internet? ¿O dónde pueden tener mayor información? Sí, de hecho, está en la página, va a haber una página de internet, donde pueden consultar, pueden aportar, y vuelvo a repetir, es que todos hoy participen en este momento, la apertura de hoy de nuestros gobernadores, que todos aporten un granito de arena, la construcción de Nuestros Tlaxcala es muy importante. ¿Sí puede recordarnos la página de internet? Claro que sí, con todo gusto, es www.construimosycrecerjuntos.mx, y en la página de Facebook, construir y crecer juntos. El número telefónico, 246-161-1069. Muy bien. Bueno, pues finalmente, algo más que quieras ver. Pues finalizo, sin antes agradecer a ustedes este espacio que hoy nos brindan, y que dar a conocer estos importantes eventos, que son de relevancia para nuestra democracia participativa. Muchísimas gracias, y buenos días a todos. Bueno, pues agradecemos, al contrario, que nos haya acompañado esta mañana, Lenin Calvapérez, próximo titular de la Secretaría de Políticas Públicas, y participación ciudadana pública, y el día de hoy, el tema, foros para construir y crecer juntos, que efectivamente, como nos comentaban, bueno, pues inician el día de hoy, y bueno, pues habrán diversas actividades, en donde usted podrá estar pendiente, a través de esta página de internet. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.